...directamente con Julián Chabert que está en la base Cóndor con los saldos de la tormenta. Julián, buenas noches de vuelta para vos. Gracias compañero. Desde base Cóndor exactamente para hablar con Daniel Burriesa, el jefe de defensa civil. Bueno Daniel, me decías, en todos los años que vos llevás nunca habías visto una tormenta de 75 milímetros por hora. ¿Fue mucha agua? No, no, no. 75 milímetros en total caído en el lapso de escasos 45 minutos. Piensen que la sumatoria de precipitación que hemos tenido desde enero a la fecha, con esta incluida, es de 143 milímetros. Y Mendoza tiene un régimen de lluvia de 200 o 250 milímetros. Por lo tanto es una barbaridad de agua caído en muy corto tiempo y sumado a eso una granizada chica, pero muy abundante, muy importante, que también obturó de alguna manera cunetas, desagüe, bueno. Pero, a ver, la tormenta ha sido una tormenta con un crecimiento convectivo de 14 kilómetros. 14 mil metros, estamos hablando, es una tormenta bastante importante y esto junta agua, realmente. Veníamos muy bien hasta ahora, pero te acaban de pasar un chiquito muerto en un canal. Sí, veníamos bien porque habíamos venido con, los más comprometidos habían sido gentes con casas anegadas, que hubo que hacer algunas evacuaciones, unos chiquitos que fueron rescatados en, uno en el San Juan de los Ciruelos, otro en el Costa Canal, acá en el San Martín. Pero todos fueron con vida, pero bueno, esto de godo y cruz, la verdad que me mató ahora. Barrio Sol y Sierra, un chico de 14 años que se cayó a uno de los canales. Sí, sí, sí. No tengo mayores datos, pero ha sido confirmado. Volvemos a la tormenta. Me decían que con la caída de granizo, 20 grados bajó la temperatura. ¿Puede ser eso? Sí, sí, sí. Bajó mucho la temperatura y, por supuesto, bueno, la caída de agua que ha sido lo más importante. Estas tormentas normalmente generan una turbulencia también de viento. Cayeron muchos árboles. Hay una cantidad de 60 árboles caídos. Tuvimos 120 novedades con afectaciones sobre las redes cloacales. Bueno, hemos tenido afectación sobre el agua y, por supuesto, que inmediatamente AISAM emitió un comunicado y aprovechamos ahora también para decirlo. Hubo que cerrar las compuertas para que no ingresara la tierra en la planta clarificadora y, por lo tanto, hagan un uso razonable, las personas hagan un uso razonable del agua. También tenemos un problema con una estación transformadora en la acera y, en estos momentos, bomberos se encuentran trabajando para hacer el desagote de la estación que está inundada y, bueno, tenemos 30.000 personas afectadas ahí sin electricidad. 30.000 personas sin luz. Pasamos por las sedes y había muchas partes. La última, te hago, ¿no ha pasado el peligro? ¿Puede volver la tormenta a la noche o a la madrugada? Bueno, el potencial de la tormenta ha ido disminuyendo, pero la alerta por tormentas sigue vigente. Seguimos con una situación de una masa de aire cálido y húmedo muy importante y con una vaguada de altura que es la que hace esta formación de nubes convectivas y es la que genera este tipo de tormentas. Esta mañana lo hizo allá en el sur provincial y, bueno, después tocó acá en Mendoza donde efectivamente fue una tormenta muy grande, muy importante. ¿A qué hora esperamos esta nueva tormenta si viene? Mañana, es todo el día de mañana que vamos a estar informando, por supuesto. Esta mañana fue en el sur mendocino y a la tarde tocó acá en Mendoza. Quiero aclarar que son tormentas aisladas, o sea, no es generalizado en todo el territorio provincial, pero sí se pueden dar de forma aislada. Y hay que esperar que estas condiciones recién cambien el día sábado. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Daniel Burriessa es el director de Defensa Civil. Bueno, muchísima agua, lo dijo Daniel, 75 milímetros en casi una hora, cuando en todo el año llueven 200 o 250, imagínense. El granizo, que también fue una cantidad que no estamos acostumbrados. Bueno, muchas casas anegadas, árboles caídos y la mala noticia, había habido tres rescates de chicos, en apariencia los tres habían salido bien, pero uno de los chicos, un menor de 14 años, en el barrio Sol y Sierra, lamentablemente cayó un canal y falleció. Muy bien, Julián, muchísimas gracias.